Primero se hizo la que no sabía Me le pedí y vino con esa viajé Tampoco se dio cuenta que yo estaba al día Entonces se pegó, me interesa hablarme Y en la disco casi todas aparentan Pero le pones el dembow y todas se sueltan Todas se hacen las más finas cuando llegan Y todas terminan